Tú eres como un gato negro, solamente traes desgracia ¿Ah, sí? ¿Y tú? No tienes idea ni siquiera de dónde estás parado ¿Y a quién le has ganado tú? No, ¿a quién le has ganado tú? ¿Ah? Que eres valísimo, que no sabes tomar decisiones Porque te aman en el trabajo, en el amor, en tu vida Eres un desastre, ¿no entiendes? Quítame la rabia, la desesperanza Quítame los gritos y la desconfianza Quítame la noche en que te fuiste Soy Macarena Quítame el engaño, quítame la pena Yo soy Joel González, la leyenda inconquistable Lo que eres es un idiota Soy un idiota, pero nunca seré tu idiota Me puedes quitar Yo no soy ninguna pituca, Joel González Ya lo mismo da Si esos recuerdos se envejecen Pero por favor déjame Tu calor, tu complicidad, tu dedicación, tu sinceridad Tu amor, recibiéndome al llegar Ese abrazo intenso, esas lágrimas, esa sensación de felicidad Yo prefiero ese recuerdo veinte veces Eso de calor, eso de calor, eso es mío y no Te pertenece Te pertenece Quítame el rencor Quítame el rencor que te temía Te pertenece Y eso de calor, eso de calor, eso es mío y no Te pertenece Y eso de calor, eso es mío y no Te pertenece Quítame el rencor, eso de calor, eso es mío y no Te pertenece Quítame el rencor, eso es mío y no Te pertenece Espera Ese abrazo intenso, esas lágrimas, esa sensación de felicidad Yo prefiero ese recuerdo veinte veces Y eso déjalo Porque tú ya no Me perteneces Están desesperadas Estás por conseguir novios Lo que sea, lo que venga ¿A dónde qué? ¿Qué piensas? ¿Que se te va a ir el tren o qué? Hola Joel ¿Qué tal? ¿Qué dices de la vida? Bien Bueno